Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Lentas, solemnes, llenas de unción religiosa, se elevaron las bellas notas del Ave María. La inmortal melodía de Franz Schubert, bien cantada, brotaba de los labios de Robert Solimine, joven de 17 años de edad. Y el joven, cerrado los ojos, elevaba su alma a Dios en esa manera. Pero la melodía, de repente, se paró. El canto se detuvo. Una cuerda delgada, pero fuerte, había ceñido la garganta de Robert, y junto con el Ave María, su voz se extinguió. Otro joven, James Wanger, de 19 años de edad, lo había estrangulado. Razón, porque no podía soportar la oración de Solimine. He aquí, amigo, un caso extraño. Robert Solimine, la víctima, era una persona de profunda convicción religiosa. Trataba de hacer ver a sus amigos los resultados destructivos de una vida de drogas y de licor. Un día se le ocurrió cantarles el Ave María, y el resultado fue ira y amenaza y estrangulación. El juez dijo a James Wanger, el asesino, no puedo ver lo que hay dentro de ti, pero sí veo que no hay ni arrepentimiento, ni remordimiento. El juez lo condenó a prisión perpetua. Si se porta bien, saldrá cuando cumpla 57 años de edad. La frase del juez dice mucho, ni arrepentimiento, ni remordimiento. Es difícil comprender cómo puede haber gente así, personas con el corazón tan endurecido, que nada sienten. Hay muchos con la conciencia encallecida. Hay muchos que tienen el corazón de piedra y los sentimientos muertos. Muchos respiran, viven y actúan, pero no saben lo que es sentir culpa o pedir perdón. Si el juez no podía ver el interior de James Wanger, Dios sí lo puede ver. Dios ve el corazón, la conciencia y los pensamientos de todos los seres humanos. Dios nos ve al trasluz, porque Él es Dios y sabe todo lo que estamos imaginando. Amigo, el apóstol San Juan, viendo cómo las multitudes se acercaban a Jesús por sus milagros, escribe, pero Jesús mismo no se fiaba de ninguno de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio de hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Amigo, Cristo Jesús sabe lo que hay dentro de nosotros, conoce todo lo que pensamos y sentimos. Él sabe si nuestros pecados nos duelen y, amigo, si nos arrepentimos leal y sinceramente, Él corresponde al arrepentimiento sincero, inclusive antes que lo expresemos con los labios. Él ya está perdonando, pero tiene que hacer un arrepentimiento genuino. Mi queridísimo amigo, escuche esto, que la emoción del Cristo crucificado invada su ser. Y usted, entonces, pueda sinceramente decir, y con el alma y con todo el corazón, perdóname. Le aseguro que al hacerlo, le aseguro que al hacerlo, genuina y sinceramente, usted encontrará en su alma una libertad tan profunda que nunca creía ser posible. Dígalo, dígalo con su alma, dígalo hoy mismo, Señor, perdóname. Para obtener este mensaje por escrito, escríbanos a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628, y pídalo según la fecha de hoy, o búsquelo vía internet en nuestro sitio llamado conciencia.net e imprímalo usted mismo. ¡Gracias por ver el video!